Miguel Polo Polo habló de su inasistencia a la Corte Suprema. La izquierda se quedó con ganas de verme esposado. En un video, el congresista explicó que su ausencia se le dio a compromisos legales previos y la firmó su compromiso con la justicia y la legalidad. El representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, está en el ojo del huracán político y mediático, tras no presentarse a la audiencia de indagatoria programada por la Corte Suprema de Justicia. Esta situación está relacionada con las acusaciones de una supuesta financiación del grupo autodenominado Primera Línea, por parte de Gustavo Bolívar, actual director del Departamento de Prosperidad Social DPS, un tema que provocó un gran revuelo en el país. La ausencia del congresista en dicha cita suscitó críticas y comentarios a lo que Polo Polo respondió con una serie de explicaciones a través de un video en sus redes sociales, en el que aseguró que siempre ha actuado conforme a la ley y señaló la razón de su ausencia. En el contexto de esta indagatoria se remontan a las protestas y manifestaciones del paro nacional que tuvieron lugar en Colombia durante 2021. En este periodo, la primera línea emergió como un grupo que se autodefinió como defensores y protectores de los manifestantes. Las acusaciones contra Gustavo Bolívar surgieron en agosto de 2023, cuando el representante lo señaló como un financiador de este grupo, justo cuando el ex senador estaba en su campaña por llegar a la alcaldía de Bogotá. En respuesta a lo anterior y a su notoria ausencia en su citación, el senador compartió un video y un mensaje en el que indicó lo siguiente. La izquierda se quedó con ganas de verme esposado y llevado por la policía a la indagatoria por la corte. Acá me presenté por voluntad propia, porque yo no huyo de la justicia y he cometido delito. Siempre he caminado sobre la verticalidad y la legalidad. Gracias a mi abogado arroba Jonathan Pelaez S. por todo su apoyo. Por eso, en su video, Polo Polo aclaró los motivos de su ausencia en el acto tribunal del 22 de julio de 2024. Según explica, la notificación para la audiencia de indagatoria le llegó el viernes anterior a la fecha programada, lo que, según él, dificultaba su presencia debido a otros compromisos legales que tenía ya agendado. El día viernes a nosotros nos citan para indagatoria hoy día lunes, pero al mismo tiempo tenemos una conciliación para el día viernes de esta semana, comentó Polo Polo. Ante esta situación, su abogado, Jonathan Pelaez, envió una solicitud de aplazamiento a la Corte Suprema de Justicia y al magistrado encargado del caso, en la que se pedía posponer la indagatoria para poder atender ambos compromisos. Polo Polo también mencionó que la respuesta a su solicitud llegó el mismo lunes de la audiencia a las 9 y 30 de la mañana, lo que le impedía reorganizar sus actividades a tiempo. A pesar de esta explicación, la Corte Suprema consideró su ausencia como un desacato y advirtió que la policía podría ser enviada a buscarlo si no se presentaba. En su video, el congresista reiteró su compromiso con la legalidad y afirmó que está dispuesto a colaborar con la justicia en todo momento. Yo soy una persona que siempre he caminado sobre la verticalidad y la legalidad y aquí estoy dando la cara a la justicia, aseveró. Según el congresista, la Corte Suprema finalmente aceptó la presencia habitual de su abogado, lo que permitió que se presentara más tarde de lo programado. Y las declaraciones de Polo Polo no solo se centran en su justificación legal sino también en una crítica a Gustavo Bolívar y su supuesto apoyo a la primera línea. Ustedes saben qué dijo Bolívar y ustedes saben qué hizo Bolívar durante el paro nacional. Ya saben cómo ayudó a la primera línea. Yo creo que la realidad no se puede borrar y ahí está, señaló el congresista. Al destacar la importancia de que estos hechos sean de conocimiento público.